Estamos con Rubén Castro, Rubén por fin, ¿no? El equipo necesitaba una victoria después de mucho tiempo ante un rival de Champions como el Atleti Bilbao y en casa ante la afición. Sí, la verdad es que eso es lo importante, da igual que fuera de Copa, porque es importante que el equipo tenga buenas sensaciones. Hace tiempo que el equipo no consiguió una victoria y bueno, hoy nuestro campo, nuestra gente, creo que ha sido muy bueno para todos. Y personalmente también desde tu vuelta, primer gol, ¿no? Importante para ti. Ya era hora. La verdad es que ya llevo jugando 5 o 6 partidos titulares, no había conseguido ningún gol hoy. He tenido la fortuna de conseguirlo. La verdad es que me he sentido muy bien y sobre todo, bueno, la victoria del equipo que es lo más importante. Y ahora el próximo partido frente a Sosuna en Liga, ese sí que es una auténtica final para el equipo, ¿verdad? Sí, ahí es donde tenemos que dar la talla, donde correr, donde ir a por la victoria que es lo único que nos queda. Estamos últimos en la tabla, necesitamos los tres puntos como sea y bueno, yo creo que con el apoyo de esta gente podemos conseguirlo. Muchas gracias, Rubén. A ti.